El 2 de diciembre de 1993, tras saber que habían asesinado a su padre, Pablo Escobar, su hijo, Juan Pablo, amenazó por la radio a toda Colombia. Dijo, yo solo los voy a matar a esos hijueputas. Bueno, la reacción de un hijo de esa edad. 24 años después todo ha cambiado mucho. El hijo de Escobar es un hombre de paz que busca la reconciliación con su pasado, con las víctimas de su padre y con sus enemigos. Vamos a ver un extracto del documental Pecados de mi padre, en el que colaboró el propio Juan Pablo. Lo que yo aprendí de todo esto, aprendí muchas cosas muy lindas, pero lo que aprendí es que hay que hacer exactamente lo opuesto a lo que dice mi papá, así quiero vivir. Ni nunca en la gran puta vida me van a coger y que yo desde la selva los mando a matar a todos, que a la larga los que van a perder van a ser ellos. Mi papá. Juan Pablo Escobar está hoy aquí para hablarnos de lo que su padre nunca le contó. Hay un libro y hay toda una vida para contar. Bienvenido al programa. Adelante, Juan Pablo. Bienvenido, Juan Pablo. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, pues encantado, encantado de recibirte. Hemos seguido algunas de tus apariciones en medios y la verdad es que nos hacía mucha ilusión que estuvieras aquí. Oye, Juan Pablo, de todas las cosas que tu padre nunca te contó, como titulas, ¿cuántas no te hubiera gustado haber sabido? Bueno, te diría que me costó escribir el capítulo que es relativo a sus últimas 72 horas. Ver a mi padre de pronto ya entregado a su propia locura temporal de quererse matar, como claramente lo hizo al final. Ya acorralado, ya casi desquiciado, ¿no? Pues le dieron a elegir, tenía que elegir entre la vida de toda su familia o la propia, ¿no? Y eligió. Sí. Oye, ¿y a la CIA? ¿A la CIA le va a gustar que reveles la relación de tu padre con ellos y con la financiación de esos asuntos turbios en Sudamérica? Pues creo que le va a encantar. Sí, no son de contentarse rápido, ¿no? Bueno, yo creo que merecía la pena hacer una investigación relativa a esta relación. Tuve el encuentro con Aaron Seale, el hijo de Barry Seale, asesinado por mi padre en el año 86 en Estados Unidos, que trabajaba, era un agente de la CIA activo. Y creo que este capítulo, que es el primero de mi libro, pues revela historias que claramente han querido tapar durante muchísimos años. Llevaban 20 años, por lo menos, escondidas. Ya. ¿Y qué piensas como ahora cuando estábamos poniendo las imágenes pensaba que pensará nuestro invitado, ¿no? Cuando te escuchas a aquel niño jovencito en su casa con aquella declaración, ¿no? Bueno, aprendes a pensar antes de hablar claramente porque cinco segundos de amenazas se convirtieron en más de 22 años de exilio. Sí, ¿eh? Solo por aquellas palabras, ¿no? Palabras que, en manos de cualquier otro adolescente, quizá habrían sido entendidas como un momento de dolor intenso y nada más. Pero en boca del hijo de Pablo Escobar, pues era una amenaza a todo un país. Ya, ya. Si no hubieran matado a tu padre, ¿hoy estarías en el negocio familiar narco o te habrías enfrentado a él? No, yo estaría muerto. Claramente, la elección era muy clara para mi padre. Sabíamos que era él o éramos nosotros. Sí, ¿eh? Además, dejas muy claro en tus libros y en tus trabajos que estas no son historias épicas. Son con un final cantado, ¿no? Que todo el dinero que ganan es casi para financiar su entierro. Eso es muy duro, pero es así, ¿no? Bueno, no conozco narcotraficantes jubilados. Nadie, ¿eh? Eso es así. Y además, yo creo que tú quieres construirte y has conseguido una vida en paz, ¿no? Bueno, ha sido una búsqueda difícil y permanentemente en el camino de la vida te ponen trampas a ver si te conviertes en ese Pablo Escobar. Hoy hasta me amenazan por no haberme convertido en Pablo Escobar. O sea, por no ir al lado oscuro, también te amenazan, ¿no? ¿En dónde me ubico para dejarlos a todos contentos? En la luz, en la luz. Siempre. En la luz está mejor, ¿no? Mira, por ejemplo, hay un caso que no deja de ser sorprendente, que es el de Popeye. Uno de los, con ese nombre aparentemente gracioso, existe una persona que es uno de los viejos sicarios de tu padre, que ya está en libertad después de 23 años, en prisión creo, aproximadamente, ¿no? Son muchos años, ¿eh? Y que ha salido con toda la virulencia que uno podía imaginar a un personaje así. Y te culpa de todo. No de todo, sino te pone... No, yo diría que de todo, sí. Casi de todo, ¿no? Bueno, ¿qué piensas cuando te dicen cosas que tú no has hecho o que tienes que decir a eso, no? Pues yo creo que la gente sabe elegir claramente. Creo que la actitud de él frente a la vida está muy clara. Y la mía, pues yo he elegido la paz. Él, en definitiva, termina siendo una oda a la violencia de mi padre y yo hago todo lo contrario. Yo seguiré siendo un hombre de paz por más que él haya dicho que me quiere matar. Creo que cuando un hombre te dice que te quiere muerto, pues es capaz de mentir y de hacer lo que sea para desvirtuar todo lo bueno que hemos hecho. Que creo que ha sido manejarnos con mucha responsabilidad, con una historia muy densa, muy pesada. Y en todo caso, pues él habla de cosas que además tampoco son ciertas porque no estaba presente. Da testimonios de cosas del 84 cuando él ingresó a trabajar al cartel en el año 89. Ya, ya, y te culpa de estar en situaciones que tú has dicho por activa y por persiva que no viviste, que no participaste, ¿no? Claro. ¿Cómo remover un pasado? No, además estamos hablando de que yo era un niño cuando todo eso. Lo paradójico es que ni siquiera él, sino también la periodista que lo entrevista, que es una fuerte crítica del reclutamiento de menores por parte de las FARC. A las FARC las acusa de ser reclutadora de menores, pero a mí me acusa de ser menor dentro de las filas de mi padre, ¿no? Es bastante singular su manera de ver a los niños. Oye, en mi manera de ver también, creo que es muy interesante tu testimonio y lo que cuentas con total sinceridad y franqueza. Tu punto de vista más conocedor, ya no puede ser del caso, en un entorno actual donde parece que lo narco ha caído en las redes del espectáculo, ¿no? Y se ha elevado casi a la cultura pop. Esto es un poco preocupante, sin querer ser mojigato, pero estamos viendo series, películas que fomentan un poco esa imagen con la que tú, me imagino, no estás nada de acuerdo, ¿no? Bueno, yo no estoy en desacuerdo que se cuenten historias relativas con mi padre. Lo que sí me parece que no está bien es que se glorifique la actividad del narcotraficante y se le agregue un glamour a la vida que tuvimos al lado de mi padre, un glamour inexistente porque parecía que nos escondíamos cada vez en mansiones más bonitas y eso algunos no lo llamarían esconderse. Pero la gran realidad y verdad de todo esto es que a mayor riqueza, más pobremente teníamos que vivir y en situaciones más extremas, al punto que llegamos a tener millones de dólares en efectivo en el lugar donde nos escondíamos, pero comenzábamos a morir de hambre porque ninguno de los presentes tenía la libertad de ir a la esquina a comprar el pan. Sí el dinero para comprar el supermercado completo, pero no la libertad para ir a la esquina. Una cosa que me ha sorprendido, por ejemplo, es que la serie de Netflix, Narcos, tú nos cuentas que prefirieron no saber nada de vuestra historia, de vuestra documentación, aunque tú se la ofreciste. Dijeron, no, no la necesitamos. No deja de ser sorprendente. ¿Y por qué? ¿Desconfiaban? ¿No querían que la verdad les arruinara una ficción? Yo creo que lo has dicho claramente. Creo que un par de capítulos de mi libro, como son la relación con la CIA y con la agencia antidrogas, pues no se habrían atrevido a revelarlo porque están más comprometidos con manejar de pronto una versión del establecimiento norteamericano que una versión real. Tú ves esas series, me imagino. Claro, las tuve que ver para poderlas criticar. Es bastante raro ver que alguien que nunca te conoció te diga cómo viviste tú la vida. Sí, no te crees nada. Hay muchísima incorrección. ¿Te creerías si yo me traigo un DVD ahora con la historia de tu vida y recién hoy nos conocimos? Ya. ¿Qué creerías de esa historia? Bueno, tendría que haberlo, pero vamos... O tienes mucha, muy buena información. Pues que sepas que eso no cesa. Ahí están. Hay series por todos lados. Quizá una de las más potentes es Narcos, pero hay otra primera. Ahora viene una película dirigida por León de Aranoa, acaba de terminar su rodaje, Escobar, donde Javier Bardem hace de tu padre. O sea, otro reto más. Habrá que verla también, ¿no? Pues ya conozco el libro en el que está basada y está hecho por una periodista que tiene muchos intereses políticos y personales tras las supuestas historias que está revelando. Y es una señora que creo que está un poco fuera de sus cabales, acusado incluso al extremo a mi padre de haber asesinado, por ejemplo, al hijo de Carlos Menem, el presidente argentino, cuando ya llevaba un año de muerto. Mi padre parece que se levantó de la tumba para salir a matar. Ya, ya, ya. Pues todo eso vendrá. ¿Crees que es una moda, no? Algunos lo califican así, ¿no? Una tendencia de consumo, de espectáculo, de entretenimiento. Bueno, claramente mi padre se ha convertido en un producto, en un icono que claramente le está dejando mucho dinero a estas compañías productoras y gracias a ellos y a quienes les interesa conocer la verdad de mi historia, pues estamos vendiendo libros. Sí. Sabes que, como curiosidad, estuvo aquí Carlos Bardem, el hermano de Javier, que trabaja mucho también en Sudamérica, y me dice, estoy preparando una serie de narcos. Y salió ese tema y digo, ¿otra? Me salió de dentro, ¿eh? Digo, ¿otra? Dice, sí, pero esta vez son narcos submarinos. O sea, me pareció casi que estábamos ya en un subgénero del propio género, ¿no? Me acuerdo de eso cuando tú dices que es una explotación, que está dando dividendos y habrá que seguir haciendo. Bueno, la realidad es que los narcotraficantes de hoy tienen submarinos. Y esto creo que eran historias más de la Guerra Fría y de que Rusia y Estados Unidos tenían estos aparatos. Pero hoy el poder militar y económico que les garantiza el prohibicionismo, pues les permite tener estos elementos a su disposición para el tráfico internacional de drogas. Oye, una pregunta personal. Cuando tú revisas lo de tu padre y vas viendo lo que hacía y lo contextualizas en su momento, pero hay momentos en que te sorprende incluso a ti mismo decir, ¿cómo puede, ya sea mi padre o otra persona, poder hacer esas cosas o pensar esas cosas? Bueno, yo siempre he dicho que mi padre murió demasiado joven para haber hecho tantas cosas. Realmente hablamos de una persona que fallece a los 44 años cuando pareciera que murió de 80, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, hay algunos datos, no sé si son leyendas, que dicen que tu padre había previsto en un ataque ya casi de locura, secuestrar a Michael Jackson para ofrecértelo en una fiesta a ti o a sus hijos. ¿Es verdad o es una leyenda? Bueno, la idea es muy diferente. Yo fui el que tuve la idea de traer a Michael Jackson a la Hacienda Nápoles. Estaba un poco cansado. Pero voluntariamente, ¿no? Por supuesto, pagándole para que viviera. Claro, claro, claro. Pero a mi padre se le ocurrió cobrarle 60 millones de dólares a la salida. Obviamente esto nunca ocurrió. Ya. Fue una idea, una conversación que yo tuve con él pidiéndole que lo traiga porque estábamos cansados de los cantantes criollos, por llamarlo de alguna forma. Sí. Y él me dice que sí, que los iba a traer, pero que cuando Michael quisiera salir de la Hacienda, él le cobraría 60 millones de dólares para que pudiera regresar a salvo a su rancho de Neverland. No, un negociante era tu padre, ¿eh? Era bueno. O sea, hay que reconocer que dentro de la enajenación que provocaba todo aquello, veía oportunidad, me imagino, en todos lados, ¿no? Siempre, siempre teníamos en mente, permanentemente enfocada hacia el crimen. Ya, ya. El expresidente, el vicepresidente lo llamó el da Vinci del crimen en algún momento. Bueno. ¿Tu vida va a ser siempre así, crees, Juan Pablo? ¿O llegará un momento en que esto formará parte cada vez más de un recuerdo? Pues mira, una vez un preso en la prisión de Villabona me dijo que esperaba el día en que el mundo recordara a Pablo Escobar, pero por el hijo que tuvo. Eso estaría bien, ¿no? Eso estaría bien. Eso estaría bien. Yo te acabo de conocer, Juan Pablo, aunque te hemos leído y seguido, pero me parece que el contrapunto que das es muy necesario para esta historia, con todos los peligros que acabamos de comentar y que tiene la figura épica, falsamente épica, de tu padre. Así que mucha suerte en tu trabajo y mucha seguridad y mucha luz, ¿no? Bueno, muchas gracias. Vives en Argentina, está bien. Y no crean todo lo que vean en YouTube. Claro. Digo, vives en Argentina, no te aburrirás. No, 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 para nada. ¿No te dejan? No me dejan aburrir. Siempre hay algo que está pasando allí. ¿Tienes ganas de volver? Pues quiero que todos los colombianos, que somos cinco millones de desplazados por la violencia, podamos recuperar el derecho a elegir volver sin que los violentos, como los youtubers de hoy, pues decidan quién entra o quién sale con vida de la ciudad. Oye, esto es una anomalía, porque todo el mundo habla fantásticamente bien de Colombia. Eso te digo en serio, ¿eh? Cada vez que hablas con alguien que ha estado, oye, tienes que ir a Colombia, cómo son, qué bien, qué tal. Es como que el conflicto debe desaparecer. No es orgánico, no es natural, ¿no? Pues debería desaparecer. Yo creo que sí hemos hecho grandes avances como sociedad en materia de seguridad, pero episodios como los recientes que me amenazan a mí, pues es como que borran todos los avances que se habían hecho en esa materia. Ojalá lo consigáis. Gracias por venir y por tu trabajo. Juan Pablo, un abrazo. Chao. Hasta luego. Juan Pablo Escobar. Hasta luego. Chao.